Celebro el primer curso de capacitación para agentes sanitarios efectuado por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública. La idea es cambiar el paradigma del agente sanitario capacitándolo y fortaleciéndolo a través de dos etapas, una virtual y otra presencial, sobre todo en las misiones y funciones del agente sanitario con el objetivo de jerarquizar y profesionalizar este recurso humano tan valioso. Quería agradecerles y felicitarlos y darles la bienvenida a esta formación profesional para agentes sanitarios para que tengan una formación de calidad que es indispensable. Los agentes sanitarios hacen una tarea tan importante hoy y lo van a seguir haciendo en el futuro. Así que felicitarlos por asumir este desafío de formarse, de esforzarse para tener una formación adecuada y poder servir así también a las necesidades de la salud de nuestra población. Con motivo del lanzamiento del curso de formación de agentes sanitarios, acompañamos a la dirección de APS en la capacitación de los postulantes en el uso de la aplicación que va a permitir avanzar en la digitalización de las tareas llevadas a cabo por todos los agentes sanitarios de la provincia. Muy contentos de formar parte de este proyecto, les deseamos el mejor de los éxitos.